Tengo aquí en el cubo agua con lejía y un estropajo para limpiar los bidones. Y lleva aquí dos semanas el estropajo. Entre que ha llovido y demás, lo he dejado. Y mira cómo se ha quedado. La lejía se ha comido la espuma. Míralo, increíble. Esto es un estropajo de limpiar los platos. Viejo, pero no deformado ni así. La lejía es lejía, tío.